Hola y bienvenidos a Comida Casera y Consejo de Pepi. Hoy voy a preparar un remedio que llevo ya un tiempo pensándolo y que quería compartirlo con todos ustedes. Es un remedio para el estómago. Yo tengo problemas de reflujo y unos dolores muy fuertes de estómago a raíz de unos medicamentos que yo estuve tomando fuertísimos por los dolores que tengo. Entonces cada vez me mandaban las medicinas más fuertes hasta que llegó un momento en que el estómago lo tengo destrozado. Ya el agua en la comida es todo. Entonces, como yo tengo aloe vera, empecé a tomarlo porque, no sé, es una planta que yo de verdad le tengo mucho afecto porque es buenísima para todo. Entonces, yo quería compartirlo con todos ustedes por si ustedes tenéis ese problema también y queréis probarlo. De verdad, es una verdadera alegría el haberlo probado porque me ha quitado lo que es los problemas de estómago. Bueno, pues os voy a decir cómo lo hago. Os voy a decir también, os voy a leer propiedades, cómo quitarle la aloína, en fin, cosas que deberíais de saber. A ver si no lo saben porque esta planta es muy antigua y hay muchísimas personas que lo saben, pero hay otras que no saben cómo prepararlo. Bueno, pues, entonces, yo os lo voy a decir, aunque tarde un poquito más, pero prefiero decirlo, aclararlo y que sepáis las propiedades que tienen. Dicho esto, os voy a decir cómo lo tomo yo y las propiedades. Bueno, pues, mirad, este remedio va con aloe vera. Yo, aquí en el campo hay plantado, pero está más chiquito y entonces yo en mi piso tengo una maceta con una planta que tiene ya más de tres años y me la he traído para ir tomándolo y hacer este remedio para que ustedes lo veáis. Como veis, está muy carnosa, es grande la hoja y ahora, yo digo, de la forma más sencilla y menos complicada, no es complicada ninguna de las dos que os voy a decir, pero la que yo lo hago, menos todavía. Mira, yo corto la hoja lo más pegado a la tierra, de las de abajo, que son las que tienen más tiempo y son las que se deben de usar. Se cortan y luego yo lo pongo en un vaso, un vaso amplio, le echo agua. La tengo 24 horas para que suelte la aloe. La aloe, sabéis que es un líquido amarillo, amargoso. Mirad, el color, más o menos, que suelta. En las 24 horas hay que cambiar el agua tres o cuatro veces porque lo va soltando este color y es la aloe. Mira, hay que quitárselo para poder tomar lo que es el aloe. Yo ya, esto, este es que lo he guardado para que veáis el color, ¿no? Voy a levantar el color que tiene. Ya, la última que yo tenía, cuando lo tenía aquí metido en la jarra, ya no soltaba el agua, era transparente. Bueno, pues, os digo. De las dos maneras, luego lo voy a explicar. Uno es cortar un trozo, un trozo de unos tres o cuatro dedos del aloe. Se pela y en un vaso de batidora lo ponemos. Le añadimos una cucharada sopera de miel. Lo batimos. Y esto lo vamos a tomar tres veces al día. Una por la mañana en ayunas, otra al mediodía, otra cucharada al mediodía y otra cucharada antes de comer, por la noche. Se toma, ya os digo, tres veces al día y el máximo de días van a ser diez. A los diez días dejamos. No es que pase nada, pero lo dejamos. Y esto nos va a aliviar y nos va a poner el estómago bastante bien, cicatriza y es buenísimo. La manera que yo lo tomo, ahora os explico, voy a cortar y os lo explico ahora muy fácil. Bueno, pues, siempre con las manos limpias, yo lo he tenido, como ya os he dicho, 24 horas metido en agua para que suelte la aloína. Ese líquido amarillo amargo. Ahora, he lavado bien lo que es la hoja y voy a cortar, mirad, un trozo, un trozo, ¿veis? De unos dos dedos aproximadamente. Le quitamos lo que es las espinas, como yo le digo, y lo pelamos. Ahora lo voy a poner, después de pelarlo, lo voy a poner en un cacharro con agua. Mirad, lo pongo aquí con agua y le voy a añadir el agua. Bueno, pues, os voy a leer un poquito para que tengáis una idea. Supongo que, hombre, ya lo conoceréis, pero bueno, es de las propiedades y más o menos lo que yo he estado indagando sobre esta planta. El gerdialoe vera nos va a ayudar a regular el pH del estómago y nos reduce el acidez, que es por lo que yo lo estoy tomando. El acidez del estómago, el reflujo, que yo ese problema, que es de verdad, quien lo tiene, es horroroso. Como quema desde el estómago hasta la boca ese líquido. Bueno, pues, tomar el aloe vera, se pone el gel, el gel de aloe vera, por ejemplo, en un vaso batidor. Y le podemos poner, como he dicho antes, una cucharadita de miel, lo batimos. Esto se va a tomar tres veces al día, como he dicho antes. Una pone la mañana en ayunas, otra al mediodía, otra cuchara sopera al mediodía, y otra por la noche antes de comer. Bueno, pues, estos son diez días, lo que se toma así. Y ahora, ¿qué cura el aloe vera? El aloe vera, tomado de forma oral o en medida, triturado, controla y alivia los síntomas de los problemas gastrointestinales crónicos, como el estreñimiento, colon irritable, gastritis y reflujo, y además de no funcionan, bien, como activar, uy, a ver si lo digo, antiviral y antibacteriano. Bueno, el aloe vera cura heridas y quemaduras, mejora la gastritis y previene la alopecia. Y a su uso como cosmética se suma el gastronómico porque el aloe vera también se come, que es lo que yo voy a hacer con este. Bueno, pues, el aloe vera fue, para los egipcios, la planta de la inmortalidad. Para los sumarios, una mágica virtud. Luego, para, esto lo tengo apuntado porque si no, yo no me acuerdo de tanto. Para los templarios, el isir de Jerusalén. Y para los árabes, el lirio del desierto. La fuente de la eterna juventud. Y una planta de primeros auxilios. Los árabes fueron los primeros en dominar el arte de elaborar extractos comerciales. A partir de esta planta y en extender su uso por el mundo gregoriano. Lo llevaron por el Tíbet, por la India, Malasia, Sumatra y China. La primera descripción de sus propiedades se encuentra en una tablilla sumeria del año 2000 a.C. Esto no se trata, esta planta, no creemos que se ha inventado ahora, no. Esta es de hace ya muchísimos, muchísimos siglos. Bueno, pues, se lleva utilizando desde hace miles de años. Ingerir aloe vera e ingerir salud. No se debe de superar los 100 mililitros al día, si se toma el líquido o también lo que es el gel. Se debe de cortar la hoja, ya os digo, cerca de la tierra. Y que tenga la planta entre 3 y 5 años. Bueno, pues, ya os digo, es facilísimo de hacer. Y, bueno, como veis, la tengo aquí. Uy, que se escurre esto mucho. La tengo aquí. Que la voy a lavar un poquito así para... Y ahora la voy a coger y me la voy a comer. Ya os digo, es una maravilla. Mirad, os explico. Yo he cortado, como habéis visto, lo que es el trozo. Que ahora voy a comerme. Y la hoja, ahora, le dio o papel film o le pongo papel arván para que no se seque esa parte. Y lo meto en el frigorífico. Nevera o refrigerador. Lo que ustedes llamen. Da igual. Y así, ya todos los días, voy cortando el trozo, lo pelo, enjuago y me lo como. Bueno, pues, ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora voy a comer el trocito. Antes deciros que yo soy partidaria, que no quiere decir con esto, yo soy partidaria de las personas que tengamos que tomarnos por cualquier enfermedad, cualquier problema que tengamos. Los medicamentos hay que tomarlos. Pero también os digo que los medicamentos, unos curan y otros no te quitan el problema. Por ejemplo, como a mí el mío, fue porque el brazo no podía moverlo, por un problema que tuve. No podía moverlo y me decían que era un ejince. El ejince fue que tenía el tendón medio partido. Estuve tomando 13 meses un medicamento bastante fuerte. Bastante fuerte. Que ya os digo, me dañó el estómago por completo. Más los medicamentos que luego he tenido que estar tomando. A mí, con protestoito, es imposible. Ya lo tengo que tomar de por vida, porque a mí ese problema no me lo han quitado. Pero sí me he acarreado otro, que es el del estómago. Por eso quiero decir que hay veces que hay cosas que son naturales, que nos pueden beneficiar. Y, pues mira, probad como yo he probado y me ha ido muy bien. Y ya os digo, os voy a enseñar. No sé si se verá lo que es el trozo del aloe. Se me ocurre. Y ahora yo me lo como tranquilamente. Me lo como todos los días. No sabe nada. Ni tampoco, Patrick. Bueno, pues espero que ustedes también, si tenéis ese problema, sé lo que es. Por eso he decidido dar el paso y comentarlo, compartirlo con ustedes. Porque esto es horroroso, ese dolor. Y me ha ido estupendamente. Y personas que, pues que a lo mejor no tengáis aloe de vera en vuestra casa, también lo venden en herbolarios, arbolisterías. Venden, pues para poder tomarlo en bote, beberlo. Pero es más económico, si lo tenéis en vuestra casa, hacerlo así. Bueno, pues espero que os ayude. Espero que si tenéis ese problema, podáis solucionarlo también como yo. Que gracias a Dios, ya no tengo ese problema. Un besazo muy grande para todos. Que seáis muy felices, cuidaros y que todo os vaya bonito. Hasta el próximo vídeo, corazones. Y compartidlo con vuestras amistades, vuestras familias. Dale, dedito arriba también. Y si no estáis suscritos, podéis suscribirse a este canal. Entrad y ver las recetas de cocina, productos de limpieza y productos que hay para hacer remedio. Un besazo muy grande para todos. Que tengáis un buen fin de semana.